Bienvenidos a Roca Partida en el archipiélago de Rediyajigedo ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien Yo estoy en un lugar muy lejos en medio del océano pacífico Y estoy demasiado emocionado Esta roca que ven en medio del mar se encuentra casi 40 horas de navegación de Baja California Bienvenidos a Roca Partida en el archipiélago de Rediyajigedo Esta roca en medio del mar es uno de los lugares más impresionantes y majestuosos para bucear en todo el planeta Aunque por arriba parezca una simple piedra, abajo de ella se cruzan algunas de las migraciones marinas más grandes del planeta En este lugar es común ver especies como ballenas, delfines, tiburones como tiburón ballena, martillos, tigres, punta blanca y cientos de especies más No sé qué sea lo que la vida nos tiene preparado para hoy pero no puedo describir mi emoción para bucear en Roca Partida La navegación ha estado ruda, han sido muchos días navegando para llegar hasta aquí Y por fin llegamos A ver qué tal nos va buceando hoy aquí en Roca Partida Yo soy Alex y esto es Alpha Expedition Empezamos a alistar todo para entrar buceando en Roca Partida Dejamos el wet suit a la mano, armamos el tanque, medimos el porcentaje de oxígeno en nuestra mezcla en el tanque Y vitacoreamos el número, esta vez estaríamos usando una mezcla de Nitrox 32 para poder estar un poco más de tiempo a 100 pies A unos 30 metros de profundidad Para bucear en Roca Partida hay que tomar en cuenta varias cosas Como las corrientes que te pueden llevar lejos de la piedra hacia mar abierto El mar de fondo que puede estrellarte contra la piedra O el vórtex, una especie de remolino submarino que se forma Que puede jalarte, succionarte y hacer que quedes atrapado en él Si tienes suerte, por varios minutos Por todo esto y la excelente flotabilidad que hay que tener para no irse hacia el abismo del fondo del mar Piden que solamente buzos que tengan mínimo una certificación de buzo avanzado puedan bucear en Roca Partida Vamos a equiparnos y a bucear en uno de los mejores lugares del mundo Además de que por supuesto estoy buciendo hoy una playera de Roca Partida en Roca Partida Creo que no hay mejor día para poder usar esta playerita Comenzamos a equiparnos para bajar Nos pusimos varias capas de neopreno porque el agua estaría fría Una buena señal para poder ver tiburones en el agua Y al ya estar listos abordamos los Zodiacs y empezamos a acercarnos hacia la piedra Las olas estaban un poco fuertes Entonces teníamos que acercarnos a la piedra Y en cuanto cayéramos al agua comenzar a bajar para que el mar de fondo no nos aventara contra la piedra Empezamos a bajar Esperando tener un gran buceo Lo primero que vimos fueron tiburones punta blanca Este es una especie de tiburón que puede dejar de nadar para descansar Y se meten a unas cuevas que se formaron en la roca Ellos por lo general viven aquí Salen a cazar y regresan a descansar a la piedra Al lado de ellos había también muchos peces y unas langostas enormes Las más grandes que he visto en mi vida También apoyándose en la piedra para sobrevivir Es increíble poder ver como los tiburones descansan todos juntos Amontonados frente al abismo de la profundidad del mar Donde ni siquiera se alcanza a ver con la luz del sol lo que hay en la profundidad Esta piedra es una estación natural de limpieza Por lo que muchas especies de animales viajan miles de kilómetros para llegar hasta aquí Es impresionante como en la inmensidad del mar En el océano más grande de la tierra Los animales se pueden orientar y llegar a este tipo de lugares tan recónditos en el mundo Donde es normal llegar a tener encuentros con todo tipo de animales Como orcas, diferentes especies de ballenas, tiburones ballenas gigantes ya adultos Que suelen rondar en la profundidad de roca partida Y llegan a medir más de 15 metros Más o menos lo que midió el megalodón Cuando veo a estos tiburones veo su aleta y me imagino que así era de ese tamaño el megalodón Una sensación de adrenalina cuando estás flotando en el abismo azul Donde también suelen rondar escuelas muy grandes de tiburones martillo Que hacen sus migraciones entre las diferentes islas del pacífico En el buceo también se escuchaban los cantos de los delfines Que andaban rondando la zona y que pasaron muy cerca de la superficie Y donde también habitan las mantarrayas gigantes Mantas de más de 5 metros de tamaño muy características de Revillagigero No solamente ves vida marina enorme También en roca partida viven millones de peces De diferentes especies pero en cantidades muy grandes Donde hay veces que simplemente te quedas flotando Y ves como estás rodeado entre cientos y cientos de animales al mismo tiempo De peces de todos los tamaños Desde muy pequeños hasta atunes enormes Mientras estás buceando tienes que estar muy atento a la profundidad Y tener una excelente flotabilidad ya que al no haber fondo a la vista Es fácil empezar a irte hacia abajo Algo que puede ser muy peligroso ya que al estar respirando nitrox Al ir más allá de la profundidad máxima permitida Pasando los 33 metros El oxígeno se empieza a volver tóxico Además de que consumes más aire por estar profundo Y puedes tener complicaciones para salir Además también está el vórtex Es el remolino submarino que puedes succionarte y atraparte por varios minutos Esta roca tiene cientos de metros de profundidad Es una formación volcánica y es como una montaña submarina enorme Donde solo salen unos 30 metros en la superficie Pero hacia abajo se va engrosando Y conforme te vas alejando de la piedra Se hace más y más profundo Donde hay zonas aledañas en mar abierto Que superan los mil metros de profundidad Cerca de Roca Partida se dice que hay un cementerio de ballenas La única forma de bajar sería en un submarino Pero se dice que las ballenas llegan a Roca Partida Para también visitar el cementerio y visitar a sus antepasados Esto es algo que nos platicaron los Die Masters de nuestro barco Pero que es algo que puede ser muy real, emotivo Y que me hace asombrarme más y más de estos seres tan maravillosos e increíbles Bucear en Roca Partida es una experiencia difícil de describir Es literal uno de los mejores lugares para bucear en el planeta Y lo que puedes llegar a ver aquí en un buceo Es algo que con palabras no se puede explicar Poco a poco el aire comenzaba a terminarse Por lo que lanzamos la boya a la superficie Y empezamos el ascenso Subiendo muy despacio mientras miles de peces nos rodeaban Hicimos nuestra parada de seguridad Y después de algunos minutos llegamos a la superficie Saliendo enfrente de la piedra Y flotando en este lugar tan recóndito en medio del océano pacífico Nos subimos a los Zodiacs Y empezamos a navegar de vuelta al barco Y pues bueno, ¿qué les pareció Roca Partida? A mí la verdad me encantó Me impactó como en medio de la nada se forma tanta vida Es algo verdaderamente mágico y muy bonito Ver como la vida florece en medio de la nada Eso me encantó Pero bueno, les mando un abrazo grande desde Roca Partida en Revillagigedo Nos vemos en unos días en un nuevo video Y recuerden que si les gustó el video Denos like y suscríbanse También pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales Como Instagram y TikTok Nos vemos pronto Un abrazote